Núñez, pase largo para Luna, se esfuerza, va a llegar, llegó, centro, hay cacique y al córner Bien por Nacional, combinó el pichone, se encontró con Recova con el propio Luna Nacional, llegó y es córner Julio Por afuera en la historia de Javier, por afuera otra vez más Vamos, Nacional, tiro de esquina, que es desde el sector entre Unión de la delegado y la abdón porte Toma Recova, juegan corto con Núñez, otra vez para Recova, Recova tiene el remate, le pegó al arco Gol, golazo, golazo de Nacional, Recova y un golazo espectacular Gol de Nacional, pero que golazo del mágico chino, Álvaro Recova, gracias chino Ahí un saludo a la hinchada, se besa el escudo, espectacular el golazo de Recova Sin un tiro de esquina, y el chino raro dijo, no lo ejecuto, me tomo un minuto Jugón corto para Luna, se la tocó al chino Recova y cerca del vértice del área Le dio la rosca de zurda y la metió en el ángulo superior derecho de Mejía Un golazo de Recova, gracias por tanta magia chino Nacional 1, Benicero, 8 minutos del primer tiempo, Nacional Nomás 5 centímetros más abajo la tapaba el arquero, 5 más arriba se iba afuera Y si iba hacia el costado también 5 centímetros la pelota se perdía afuera En el lugar justo, donde no llegaba nadie, donde era imposible que la tomara el arquero Donde tenía que ponerla para que entrara, ahí apuntó y la puso el chino Golazo de Nacional Ahora se viene el bolso con Scott y el pase largo Falla el defensa, Piri, la tiene Luna, Luna para Medina, está habilitado Entró al área, Medina, le pega a Mejía Mejía se tiró con todo y es correr para Nacional Le fue a dar el remate a Medina con todo, sin vacilar Pero Nacional provoca este tiro de esquina después del error de Jonathan Piri Bien por Lula, vamos Nacional por el segundo Vamos por pasar al frente, levantó Recova, gol Gol, gol, olímpico, gol Gol, gol, gol Gol, gol de Nacional Recova, Recova el mágico, el chino, el chino, el chino, el chino, el chino Recova Sacó rápido el tiro de esquina, sorprendió a todo el parque, sorprendió a Mejía Estaba Medina molestando en el primer palo Pero fue todo de Recova Recova, olímpico, lo veníamos diciendo en diferentes transmisiones Recova estaba buscando el gol, grande Recova, esa zurda mágica que está más vigente que nunca Grande Recova, Nacional 2, Fénix 1, Recova Recova, olímpico, a los 42 del primer tiempo pasamos a ganar otra vez el chino mágico Recova ¡Fenómeno! ¡Nacional no más! Se me terminan las palabras, se me acaban los adjetivos para hablar de un hombre totalmente diferente Javier lo viene diciendo hace rato que tratando, que estaba intentando, que estaba afinando la puntería Para mandarla a guardar desde un lugar casi imposible Desde donde son los elegidos, desde el banderín del córner, olímpico De Recova que vale la entrada y mucho más Viviste el gol con pasión